Las clases funcionales utilizan la intensidad y nuestro propio peso para intensificar la actividad corporal y tener una mejora en nuestro estado físico general en el entrenamiento funcional los circuitos todos los días son ejercicios variados por ejemplo hoy los ejercicios que hacemos es tijera búlgara que es para la pierna llevar una pierna atrás encima de un banco bajamos y subimos ese ejercicio como es unilateral o sea que trabajamos un lado y después el otro tendríamos que hacerlo por repeticiones en este momento daríamos 10 con un lado y es con el otro el segundo ejercicio ya viene siendo el tren superior que son jalones traccionamos la espalda esto es para ganar una muy buena postura y evitar encorvarnos o tener maleta pues como le dicen así el tercer ejercicio son vuelos con mancuernas laterales y frontales este ejercicio es para fortalecer el hombro ya que con el hombro es que mantenemos nuestro tren superior fortalecido el cuarto ejercicio sería empuje de cadera sobre un banco ponemos los pies en el banco y de ahí vamos a empezar a empujar la cadera además de esto le añadimos herramientas que nos dificultan un poquito más pues el entrenamiento que serían las bandas elásticas de ahí seguimos para un ejercicio del bíceps la cogemos y jalamos hacia la frente si desde ahí vamos a hacer un ejercicio que fortalece el core que son los spiders sería este ejercicio a veces cuando tenemos mayor predisposición pues al ejercicio ya tenemos una muy buena composición corporal los hacemos avanzando mi familia urraeña quedan completamente invitados a las clases de boxeo y entrenamiento funcional acá en el gimnasio clandestino funcional box los esperamos